Con el auspicio de Entre Grafic, Imprenta y Publicidad Secretos de la Nona, Restaurant Botillería Camila, la botillería más económica de Chillán Presentan ¡Nublense TV! ¿Qué tal amigos de Nublense TV? Estamos acá en el Germán Becker de la ciudad de Temuco El local intentará volver a la senda del triunfo Y Nublense en tanto, buscará alargar la racha de victorias Revisa el compacto a través de las pantallas de Nublense TV ¿Qué tal amigos de Nublense TV? Nublense TV ¡Nublense! ¡Nublense! ¡San audiences! ¡Un engaño! Amigos, ¡ lacking! Un saludo. ¡Gracias! 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 Una desconcentración es lo que hemos ido trabajando, la concentración, después obviamente cambia el rol porque ya empieza a tirar hombres más arriba, ellos nos cerraron todas las líneas de pase, pero tampoco que nosotros estuvimos muy finos, que fue de los dos arcos, a lo mejor con un empate podría haber sido, pero yo estaba buscando otra cosa. Después tiramos todo lo que teníamos y yo creo que ahí nos desesperamos un poco, pero quisimos ir hacia arriba y lo buscamos mal yo creo, pero con estas ganas tengo muchos más partidos que ganar, que perder obviamente hay que seguir trabajando, ellos no sé si tuvieron tantas opciones de gol, obviamente con un equipo ya contra nosotros atrás en el fondo, pero es lo que yo te digo, estos equipos así nos buscaron por la orilla, tiraron el centro una desconcentración y nos costó el partido. Pero no sé si nos pasaron por arriba, no sé si yo creo que mi equipo, a lo mejor estamos siendo poco finos en la puntada final, no estamos siendo tan profundos, pero buscamos por todos lados. En el primer tiempo tuvimos varias llegadas, tuvimos el balón, el equipo ha mejorado en la tenencia, el equipo ha mejorado en la actitud y yo creo que pasó por eso, porque yo creo que pasó por una desconcentración que yo se los dije, que nosotros no nos desconcentramos, no tenían por dónde hacer un gol. Lamentable derrota la de Ñublense acá en el Germán Becker, fue por un gol a cero frente a Temuco, ahora el equipo se prepara para enfrentar a Cobrelo a la próxima semana. Este fue el trabajo de Ñublense TV.